Nos encontramos con Alicia Sánchez, diputada provincial bonaerense. ¿Qué pensás del inmenso apoyo que está recogiendo Scioli en este, su cierre de campaña para Presidente de la República? Bueno, no podía esperar otra cosa. Scioli es la continuidad del proyecto nacional y popular. Es la profundización, el desarrollo de nuestro país, que creo que es la etapa que se viene después de todas las reivindicaciones sociales y de derechos que hizo nuestro gobierno de Néstor y Cristina. Y hablamos de profundización cuando decimos eso. Y hablamos de que se hizo todo lo que había que hacer en estos 10, 12 años, que son las reivindicaciones a los más humildes, a los más pobres, la asignación universal por hijos, la cantidad de jubilados nuevos que tenemos. Todo eso son los derechos sociales y la reivindicación de los derechos. Ahora tenemos que ir por el desarrollo del país. Eso es lo que significa la industrialización, el crecimiento de la nación. ¿Y qué representa para América Latina Scioli como Presidente de la Argentina? Bueno, Scioli siempre manifestó que él quiere seguir con la política de Latinoamérica, la unidad latinoamericana que se construyó en estos 10 años, el UNASUR. Todo esto que es los gobiernos latinoamericanos empoderando nuestro continente sudamericano, él lo va a seguir. Pero no solo va a comercializar con países como Rusia, como China. Eso viene a traer más riqueza al país, más inversiones, que es lo que estamos necesitando para el desarrollo. Ahora, si Scioli es la profundización de la integración latinoamericana, ¿podemos decir entonces que Scioli es también Venezuela, Cuba, Bolivia? Sí, esperamos que va a ser así. Él manifestó que va a seguir con esta política y le creemos, le creemos porque además ha tenido y está teniendo conversaciones con los movimientos sociales, como FTV Miles, como Movimiento Evita y otros, para seguir trabajando juntos. Y nosotros, como él ya sabe, estamos siempre en concordancia con la política latinoamericana. Así que lo que queremos es más profundización. Eso no se puede cortar y él lo ha manifestado que no tiene intenciones de hacerlo. Muchas gracias, compañera. No, gracias a ustedes.